Bueno, pero regresa en vivo Jackie Guerrido con el pronóstico del tiempo. Adelante, Jackie, te escuchamos. Gracias, Michelle. Aquí estoy súper emocionada. Qué linda entrevista de Marcos y Vicky. Bueno, familia, Michelle, Pamela, de este lado del mapa, sin desarrollo tropical, ahí tenemos el Atlántico. Y claro que no tenemos desarrollo tropical, señores, sí. Hay que respirar tranquilamente porque hoy le decimos bye bye a la temporada ciclónica que estuvo bastante activa con 20 tormentas, 7 huracanes, 13 de ellos mayores. Así que bueno, por aquí utilizamos casi todos los nombres del alfabeto por, bueno, quedaron solamente dos, Vince y Whitney. Así que afortunadamente no tuvimos que usarlo, pero estas fueron todas las trayectorias que tuvimos en el Atlántico. No solamente de este lado del país, también tenemos en el Pacífico el huracán Otis que dio mucho de que hablar algo histórico. De verdad que fue un fenómeno de la madre natural. Es algo devastador que alcanzó categoría 5 sobre Acapulco. Mientras tanto, la fuerte acción, señores, regresa al sur del país. Tenemos este sistema casi estacionario. Está asociado a este centro de baja presión. Como consecuencia, toda la humedad también desde el Golfo de México está generando fuertes lluvias. Desde Luisiano, ustedes en Arkansas, todo el sureste de Texas, Houston, ustedes en Dallas. Pero en el sur han estado experimentando alta sequía. Así que bueno, toda esa actividad de precipitaciones con los brazos abiertos. Tenemos todavía condiciones invernales en el noroeste. Este desfile de tormentas que más bien se está quedando hacia el norte sobre las montañas con actividad de lluvia. Actividad de precipitaciones que se desplaza para este fin de semana en todo el sureste. Regresa la nieve a los estados adyacentes, a los grandes lagos, lluvia en el noreste del país. Pero la buena noticia es que si llega la lluvia, pero bueno, ya regresan esas altas temperaturas promedio para esta época del año. Así que esas temperaturas de un dígito son cosas del pasado por el momento hasta que entremos oficialmente en la temporada invernal. Esto es todo de mi parte, familia. Gracias por la confianza y continuamos con más. Muchas gracias, Jackie. Bueno, seguimos con mucho más aquí en Primer Impacto porque apuntan el dedo acusador contra una comunidad que acoge a los inmigrantes con los brazos abiertos. Y mientras los políticos...